Toda esta arquitectura que vamos a ver del primer tercio del siglo XX y finales del XIX es el resultado de una larga trayectoria que ya tenía Sanlúcar como centro de veraneo. Sanlúcar se convierte durante todo el siglo XIX y principios del XX, que es la eclosión, en el centro turístico por excelencia, o del veraneo que se llamaba entonces, por excelencia, del sur de España, en contraposición con Santander y con San Sebastián, que en el siglo XIX, como sabéis, pues fueron los centros del norte, entre los centros del norte y el centro del sur. Por tanto, esa larga trayectoria que comienza ya a finales del siglo XVIII, vamos a tener todo el siglo XIX. Y es en esos años de principios del XX, se fomentan una serie de proyectos, que ahora vamos a ver, y que dan como resultado que tengamos un extraordinario conjunto de edificios y de arquitectura de esta época y en los diversos estilos. O sea, hay tanta diversidad como cantidad. También es verdad que se han perdido bastantes edificios de esto, de esta etapa. Lo que hay que intentar es que no perdamos más, no perdamos y no alteremos más, porque también se están alterando. Respecto un poco a lo que yo quería comentar principalmente, que es que la investigación y la difusión la que nos va a dar el conocimiento. Una vez que tenemos el conocimiento, entonces, cuando empezamos a valorar la arquitectura, como todo, como todo en la vida, cuando conocemos es cuando valoramos. Y cuando valoramos es cuando sabemos conservar. Lo digo porque esta arquitectura que vamos a ver hoy aquí, que hay muchas personas que le dicen bueno, pues es una arquitectura regionalista, es una arquitectura ecléctica, muchas veces quizás por desconocimiento de la persona que lo está diciendo. Y eso, pues bueno, eso con aprender y con estudiar, pues no tiene nada malo. Lo peor es cuando este desprecio por esta arquitectura que vamos a ver hoy aquí, viene a lo mejor de ciertas personas que pueden tener más conocimiento, que tienen formación y que saben con lo que están tratando. Y que además puedan tener ciertas responsabilidades urbanísticas. Entonces, lógicamente una persona que tenga responsabilidades urbanísticas no puede despreciar ni un estilo ni otro. Tiene que ver objetivamente el valor que tiene cada edificio y cada conjunto de edificios. Ahí es donde quizás esté el problema. Porque no es la ignorancia de ciertas personas que pueden siempre aprender y cambiar de opinión a una opinión más objetiva. Pero que los responsables públicos antepongan su subjetividad a la valoración real de este conjunto es lo que no me parece tolerable. Y eso puede estar pasando. Bien. Bueno, ya para introducirnos en el tema, quería contextualizar un poco y decir que en 1900, que ya hace más de un siglo, nos tenemos que situar también en esa época, Sanlúcar tenía unos 24.000 habitantes. O sea, que para la época estaba bastante bien. Luego, vivíamos… ¿De qué vivíamos en aquella época? Pues, principalmente, el recurso principal era la bodega y el vino. Ese era nuestro principal recurso económico. En segundo lugar, la pesca. O sea, que exportábamos bastante pescado desde Sanlúcar, tanto para el mercado interior como exterior. Fijaros que estos dos sectores económicos están bastante en baja en Sanlúcar ahora. En tercer lugar, también, bueno, aparte del veraneo, que se va a vivir ya, que se va a ver ya como un recurso económico ya en la época. Entonces, los políticos se dan cuenta de que realmente está dando una gran rentabilidad en Sanlúcar ya el veraneo. Eso dio lugar a que se fomentaran ciertos proyectos, como ahora vamos a ver, ¿no? De hecho, ya hoy por hoy el turismo en Sanlúcar o el veraneo, llamémosle como queramos, sí que está dentro de los servicios, que los servicios hoy por hoy es más del 50% de nuestros recursos económicos. Por tanto, hay que cuidar muchísimo y, especialmente, no solo ese turismo del sol y playa, sino este turismo cultural y lo que tenemos en comparación con otras ciudades que ahora también tendremos oportunidad de verlo. Bueno. Respecto a qué ofrecía Sanlúcar, yo quería comentar, por lo menos, que tuvieras un poco de idea. No sé si se ve bien o tal, pero, vamos, lo voy a ir comentando muy por encima, porque si no, no nos daría tiempo, porque me ha costado la propia vida hacer una selección de edificios, porque tenemos realmente muchísimos. En el libro último que hice sobre arquitectura recogía casi 70 edificios. Entonces, claro, me ha costado la propia vida hacer una selección para esta noche. Bien, pues vemos cómo uno de los… ¿Por qué atraíamos a los veraneantes? No solamente en 1900, sino desde el siglo XVIII, desde finales de XVIII, el climatismo, el clima ya es un atractivo en Sanlúcar. O sea, el clima que tenemos aquí, que no pegan los vientos de Levante, que tenemos siempre temperaturas suaves en invierno y en verano, ya hasta Moratín vino a tomar, digamos, el clima de Sanlúcar para alguna de las enfermedades que tenía. O sea, que realmente hay que situarlo ya a finales del siglo XVIII. Luego teníamos las aguas medicinales, que en aquella época era muy importante, porque la farmacopía no estaba tan adelantada como ahora. Entonces, las aguas se tomaban mucho. En el siglo XIX teníamos hasta 25 manantiales de aguas ferruginosas, y esto atraía también a bastante población. Por supuesto, los baños de mar, cuando se ponen de moda. Los baños de mar se ponen de moda en el siglo XIX. La primera referencia que tenemos en Sanlúcar es en 1821, pero ya se supone que ya algunos grupos de personas tomaban los baños de mar. Una moda que se había puesto en boga, en valga la redundancia, en Inglaterra. Y de Inglaterra va a pasar esta moda de los baños de mar hasta Europa, hasta Francia, hasta España. Bien, el termalismo también era otro atractivo que teníamos, que son los baños calientes, que es lo que seguimos teniendo, aunque no sé realmente en qué condiciones está eso. Sí que es verdad que a principios de siglo era un atractivo realmente importante para cierta población que venía a tomar estos baños que, bueno, pues que sanaban ciertas dolencias o por lo menos se le aminoraba, ¿no?, de algún modo. Bueno, aparte de eso, hay que nombrar también las carreras de caballo. Las carreras de caballo desde 1845 en Sanlúcar va a dar lugar a que tengamos unos veraneantes muy especializados en el sentido de que muchas de las personas que vamos a ver que se hacen estos hoteles de verano en Sanlúcar tenían sus propios caballos y tenían sus cuadras. Entonces, era una manera de que ellos vinieran también a pasar el verano y a correr en la playa y a esparcirse, pues, también de este modo, ¿no? Veremos cómo hay algunos chalés que todavía se conservan, que tienen todavía las cuadras de aquella época, ya no, pero sí en aquella época. Por tanto, las carreras de caballo han supuesto desde su inicio un buen atractivo para un cierto sector social, como es lógico. Hombre, también hay que decir que no estamos en esta época, estamos hablando de un veraneo burgués, de un veraneo aristocrático, un veraneo de las personas que tenían capacidad económica para permitírselo. Todavía no existía esa clase media tan abundante que va a aparecer ya en los años 50, años 60. Aún todavía en Sanlúcar, pues, tenemos una oligarquía que, bueno, es la que ostenta el poder en el municipal, es la que tiene el poder económico y así era, no aquí, sino en todo sitio. Y luego había una, bueno, una hamburguesía bastante nutrida porque, bueno, había bastante comercio, había bastante unas pequeñas industrias también, no solamente el vino, tenemos harinas, tenemos, en fin, ya es que si me pongo a hablar, no terminamos, pero que sí, y luego, lógicamente, había una gran masa de jornaleros que sí se van a tener en cuenta en algunos momentos, sobre todo en las obras de construcción, especialmente también en algunos hoteles, pero sobre todo en el urbanismo. Se va a tener en cuenta y incluso se le da prioridad a los trabajadores sanluqueños porque vivían más que nada del tema de la viña y, como sabéis, la filocera había entrado en las viñas en 1894 y todavía se estaban poniendo los injertos americanos, o sea, que… y también influía el tiempo que hacía y, como ya sabéis, algunos que conozcan más el campo, sabéis que, bueno, que es muy temporal, entonces hay que combinarlo con otros trabajos, ¿no? Bueno, y seguimos un poco con nuestros atractivos del veraneo, ¿no? ¿Qué más teníamos? Pues, aparte de todo lo que hemos hablado, lógicamente, el ayuntamiento tenía que hacer un gran programa festivo para atraer y para distraer y entretener a todos los veraneantes, a la colonia veraniega, que se la llamaba entonces, y también a los sanluqueños, lógicamente, no se quedaban detrás. Y por eso, pues, tenían una sociedad recreativa, varios casinos, sería muy largo de contar aquí, teníamos nuestros teatros, los simenematógrafos en la calzada, en fin. Y luego hay un elemento importantísimo aquí para toda la arquitectura que vamos a ver, sobre todo la arquitectura que está cerca de la playa, que es la sección gratuita de terrenos. Esto hizo un gran efecto llamada en las personas que querían construirse un hotel o un chalé y, claro, se les cedía gratuitamente el terreno. El ayuntamiento cedió los terrenos litorales de manera gratuita, siempre a cambio de unas condiciones. Cuando esas condiciones no se cumplían, se les revertía el terreno al ayuntamiento. Claro, cualquier persona con capacidad suficiente para hacerse un chalé más o menos ostentoso, o más o menos grande, o más o menos… Porque también los sanluqueños hicieron varios de estos chalés, como veremos, muchos para vivir ellos y muchos para alquilar. Porque en Sanlúcar el alquiler siempre se ha vivido muchísimo en Sanlúcar, no solamente hoy. Ya desde entonces, y luego, bueno, os comento como curiosidad que las escuelas públicas que se distribuían por el centro de la población en muchas ocasiones no tenían sitio, porque los propietarios no preferían alquilar durante el verano que alquilar para una escuela pública. Que en 1927 tenemos 14 escuelas públicas, pero claro, siempre estaba el ayuntamiento intentando alquilar en una casa, alquilar en otra, y bueno, en la documentación pues te va diciendo que en efecto preferían alquilar para este veraneo que teníamos tan nutrido, ¿no? Bien, ¿y qué más cosas? Pues teníamos la proximidad a Sevilla, ha sido siempre muy importante, hasta hoy, ¿no? Una gran parte de nuestras veraneantes son de Sevilla, como ya sabemos. Luego las buenas comunicaciones que teníamos, no todos los pueblos como Sanlúcar tuvo dos líneas férreas, la del barrio Alto, que iba a exagerar, y la línea de la costa. Teníamos los barcos de vapor constantemente por el río conectándonos con Sevilla, eso fue muy importante, no solamente para pasajeros, también para mercancías. Entonces, todo esto son muy buenas comunicaciones las que teníamos a partir de… Y el tranvía, no me quería olvidar de él, porque el tranvía de la calzada es algo absolutamente singular, que en 1879 se instale un tranvía exclusivamente para ir a la playa, o sea que desde un extremo de la calzada hacia el otro. Es cierto que la calzada todavía no estaba trazada como está hoy, que se hizo en 1901, ahora lo vemos, pero claro que se colocara un tranvía que en las ciudades, se colocaba en las ciudades más céntricas, pues aquí se hizo especialmente para la playa. O sea, fijaros ya si en 1865, que fue cuando se proyectó, si ya el veraneo estaba más que bien asentado en Sanlúcar, y se cuidaba y se mimaba al veraneante, o el sanluqueño también, para que no cruzara todas las dunas que había para ir hasta la playa. Y por último, lógicamente, teníamos las infraestructuras más o menos adecuadas. El ayuntamiento nunca estuvo bollante, porque los ayuntamientos yo creo que nunca han estado bollantes, pero sí que es verdad que hacían todo su esfuerzo y desde el siglo XIX, hombre, el impulso que también le dan los Montpansier fue muy importante. El palacio, que estamos aquí hoy, que construyeron aquí para pasar los veranos, para pasar temporadas, esto atrajo a una serie de personas, a una serie de familias, por mimesis, para vivir aquí en Sanlúcar. Esto sí atrajo a muchísimas personas. Y entonces, lógicamente, hay una red de hoteles, de restaurantes, de hostelería, que todo eso está documentado y está visto que fue, digamos, unas décadas magníficas o prósperas, digamos, para la ciudad, que se va a cortar radicalmente con la guerra civil. Prácticamente se termina, incluso personas que tenían aquí un hotelito de estos o tenían un chalé, pues lo va a vender a otros nuevos propietarios, cambia completamente el perfil del veraneante. Y, de hecho, bueno, ya los años de poquera, pues realmente que se pasaron mal y lo pasaron mal todo el mundo, ¿no? O sea, que ya cambia definitivamente la guerra civil hace un corte tremendo que ya no se va a recuperar prácticamente hasta los años 60 o años 70, ¿no? Tanto en arquitectura como en urbanismo como en todo. Bien. Bueno, vamos a ver un poco las transformaciones urbanas, vamos a verlas rapidito. Aquí tenemos una fotografía aérea antigua de lo que era, lo que en aquel momento, hacia 1900, la foto un poquito después, pero hacia 1900 teníamos el barrio alto y el barrio bajo tal, lo que es el conjunto histórico ahora. Claro, es que San Lucas se ha expandido enormemente, ¿no?, a partir de los años 60, 70, y sobre todo con el ladrillazo y la burbuja del ladrillo última, pues ha sido tremendo lo que se ha expandido. Pero fijaros que lo que teníamos era la barranca que estaba dividiendo el barrio bajo del alto y luego todo rodeado de navazos y de huertas, que era lo que teníamos alrededor, un cinturón verde que rodeaba la ciudad y que después ya vendían las viñas y vendían los campos, pero que alrededor lo que quedaba era eso. Sobre este plano, yo creo que se puede ver mejor, ahí tenemos la calzada a la zona inferior y un plano de mediados del XIX, cuando aún no se había hecho el paseo de la calzada. Entonces, observamos el barrio alto y el barrio bajo con esa línea azul y luego la otra línea azul más abajo, que es la que va en linde con la banda de la playa, que se llama precisamente así porque hasta ahí llegaba el mar. O sea, realmente el barrio bajo se ha creado sobre los terrenos que nos ha ido regalando la costa. O sea, la costa se ha ido retirando y a medida que se ha ido retirando, pues hemos ido construyendo sobre ella. Eso lo veremos bien ahora. ¿Qué se hizo en 1900 y en 1901? Se hicieron una reforma, digamos, una serie de transformaciones urbanísticas importantísimas. La primera fue ese trazado del paseo de la calzada. Eso fue importantísimo porque se convirtió no solamente en un camino agradable de ir a la playa, sino en el soporte de toda la actividad cultural, de toda la actividad festiva que se hacía en Sanlúcar. Entonces, de toda la actividad social. Entonces, veremos cómo ese camino hacia la playa luego se va a abrir hacia la avenida de Bajo de Guía, hacia la avenida de las Piletas, que son esos terrenos costeros con los que se hizo el ayuntamiento a través de un expediente de información posesoria para coger la titularidad. Esos son los terrenos que se van a ceder gratuitamente. Querían que siempre que fuera una parcela como de mil metros. A veces esa parcela de mil metros se amplió porque se hicieron alineaciones y se amplió. Y a veces había, bueno, ciertas personas de mayor capacidad adquisitiva que querían hacer un hotel, pero también tuvieran mayor capacidad de jardín. Y entonces lo que hacía es que compraban una parte y la otra parte se la cedía al ayuntamiento. Pero, claro, el haber transformado y urbanizado este paseo marítimo, digamos, porque fue el paseo marítimo que tenía Sanlúcar, pues, claro, nos pusimos al nivel de las playas del Sardinero, nos pusimos al nivel de las playas de la Concha de San Sebastián. O sea, que lo que hicimos… Y, además, esto es muy interesante porque sabéis que políticamente, en aquel momento, había una alternancia de liberales y conservadores, ¿no? Pues, igual que había esa alternancia a nivel nacional, la teníamos aquí en el ayuntamiento de Sanlúcar. Y lo interesante de todo es que tanto los conservadores como los liberales fueron todos a una. Todos a una decidieron que se iba a embellecer la playa, que se iba a urbanizar la playa. Y todos tenían muy claro que si lograban que este veraneo se asentara, no solamente en esta zona, sino en el resto de Sanlúcar, pero especialmente en esta urbanización de la zona, pues, lógicamente, Sanlúcar iba a ganar. Porque Sanlúcar iba a ganar en servicios, en trabajos, en toda la actividad que conlleva el veraneo, ¿no? Eso todos lo sabemos. Bien, pues, ellos estuvieron de acuerdo y eso es lo bueno, me refiero y me vengo a referir, por el problema que tenemos ahora, tanto a nivel municipal como a niveles autónomos o nacionales, de que cuando sale un partido elimina o todas las leyes anteriores son derogadas. O sea, que si damos un paso adelante, después damos tres atrás. ¿Por qué? Porque lo hizo fulanito o porque lo hizo menganito. Entonces, claro, esas políticas en las que no se pueden llevar. Hay ciertos proyectos en los que hay que estar todos a una, porque es que si no, no avanzamos. Y lo estamos viendo en un sentido aquí tan localista, ¿no?, como pasó en Sanlúcar. Pero es un ejemplo de lo que hay que seguir. O sea, lo que no podemos es, porque salga mañana el PP o salga el PSOE o salga Izquierda Unida, pues decir, señores, estos proyectos que ustedes hicieron y que iban para adelante, aunque sean buenos, los vamos a dejar abandonados. Ese es uno de los grandes problemas endémicos que yo creo que tiene la política actual. Sin embargo, fijaros cómo en aquel momento se pusieron de acuerdo. Otra importante transformación urbanística fue esta, que os he señalado con el color verde, que se trazaron entonces lo que es toda la avenida de la Constitución hasta llegar a la calle San Nicolás. Es que no puedo… Me traje un puntero y todo, pero no puedo señalar nada. O sea, que me imagino que vosotros, que sois casi todos sanluqueños, lo podréis ver. Y luego, esa avenida… Era muy importante hacer este camino de ronda rodeado a la ciudad, porque el tren, la estación de tren estaba arriba y le daba acceso a la ciudad desde el tren. Y después, en 19… Eso se hizo en 1906. Y en 1910 se va a hacer la avenida de… Todos conocemos como Cabo Noval, ¿no? Que llega hasta la playa. Pero es que no se hizo solamente para que llegaran los vereneantes o los sanluqueños. Se hizo también porque Bajo de Guía era el gran centro de descarga del pescado y de comercialización del pescado. Entonces, mucho de este pescado se comercializaba a través de los ferrocarriles andaluzos, o sea, a través del tren. Y era muy importante también para que los carros no tuvieran tanto problema en subir las cargas, ¿no? Puesto que en aquel momento solo teníamos esa entrada a San Lucas, que era él por la calle de Ganado, que todos lo conocemos, y que daba salida, pues, ya a Chipiona, al puesto, ¿no? O sea, que ahí tenemos las transformaciones más importantes que se hicieron en la época. Ahí, bueno, ahí tenéis un poco por ilustrar los planos de la avenida Reina Victoria en 1906 y del Cabo Noval en 1910. En esta otra fotografía, es muy interesante porque es antes de 1900, y podéis ver la calzada cuando aún no estaba transformada ni urbanizada, y veis cómo lo que había eran dunas litorales, ¿eh? Y esas dunas fue, además, un trabajo importante, porque desde 1895 se quería hacer el paseo de la calzada. Pero toda la linde, digamos, yendo hacia el mar, la linde derecha casi toda pertenecía al marqués de Bonanza, porque se le había adelantado al ayuntamiento y compró al Estado todos esos terrenos. Con lo cual, tuvimos un verdadero problema para que, por fin, el marqués de Bonanza cediera y él mismo desmontó varias dunas, a cambio de que el ayuntamiento, bueno, pues, le dejara hacer unos hotelitos de estos de verano y tal y cual, que finalmente nunca hizo. Pero sí que es verdad que, por fin, la calzada se terminó. Ahí tenéis los planos. Lo hizo Antonio Arevalo, hizo un proyecto en 1894 y la transformación total se realizó entre 1900 y 1901. Gracias también en estos proyectos, no solamente en estos, sino en la cesión de los terrenos de la playa y en otras, como los Jardines del Pino y en otros proyectos importantes, sí que hay que nombrar y hay que destacar la labor que realizó el alcalde Leopoldo del Prado Ruiz. En ese sentido, sí que también es verdad que toda su labor la siguieron llevando los siguientes alcaldes fueran conservadores o fueran liberales, como he dicho antes. Bueno, ahí tenéis la calzada que se hizo, ahí tenéis, acabada de terminar, en 1901. Se hizo como un boulevard, al estilo francés, para que hubiera zonas de peatones tal como la conocemos ahora. La calzada realmente no ha cambiado desde 1901. Habrá cambiado el pavimento, habrán cambiado los árboles, pero lo que es el trazado del paseo tal como se hizo en aquel momento. También es muy curioso cómo se llegó a financiar, porque creo recordar que la calzada costó 46.000 pesetas de la época cero. Esto se sacó a subasta hasta tres veces y por tres veces fue desierto, o sea, que no se presentaron licitadores. Entonces, pues, lo que hicieron algunas personas de San Lucas, que tenían un poco de más capacidad económica, fue agruparse y entonces hicieron una sociedad de contribuyentes. Fijaros que no solamente hicieron el trazado de la calzada, también la avenida Rey de la Victoria, que hemos visto antes, y la avenida de Cabo Noal se hizo con la misma fórmula. Porque aquí no se tenían tampoco unos recursos económicos importantes y muchas veces lo que se estaba pendiente de que el ministerio diera subvenciones y diera cosas. Entonces, hicieron esta sociedad de contribuyentes, pero ellos no fueron los que financiaron directamente, sino que hicieron una emisión de acciones y se hicieron para la calzada en concreto, se hicieron 204 acciones de 250 pesetas cada una. Y entonces, claro, es enormemente larga la lista de todas las personas que compraron una acción. El Infante de Osleán, por ejemplo, pues, me parece que compró 20 acciones. Bueno, porque tenían una capacidad económica, pero había personas que solamente compraban una. O sea, que realmente… Y después fueron comprando, precisamente, se pagó, el ayuntamiento pagó las obras de la calzada y las obras de las avenidas que hemos visto con las rentas que daba el mercado de abasto. Y la pescadería, con esas rentas, lo fue pagando a través de varios años. O sea, que yo no sé todos los que invirtieron en la calzada si cogieron intereses o no llegaron a coger. La cuestión es que se hizo, ¿no?, que era lo importante. Ahí tenéis también la calzada con… Creo que son eucaliptos, ¿no?, lo que se plantó entonces. Y que el arquitecto, Arevalo, siempre lo vio como un boulevard que fuera agradable, fresco para ir a la playa. Entonces, muchos nos preguntamos que por cómo es posible que los árboles de la calzada no crecen. O sea, coger la calzada hoy para ir a la playa, desde luego, para mí es un veredad de suplicio. Porque con el solazo en pleno julio… O sea, que no sé qué pasa, por qué no se ponen unos árboles que realmente den sombra, que era lo de lo que se trataba desde un principio. Bien, ahí tenemos los terrenos de la playa, cómo se parcelaron para ir urbanizándolos y poco a poco se fue construyendo en todos ellos. Ahí tenéis cuando se hizo la alienación de la avenida de Bajo de Guía, cómo ya se habían construido todos esos hoteles, que fueron los primeros en construirse. Y pues ya era el paseo marítimo. Lógicamente, la costa se fue retirando más, de modo que en los años 60, 70, se hicieron nuevas construcciones, chalés, pisos y ya esta avenida quedó ya en segundo término. Bueno, un proyecto que no me gustaría que se fuera es el proyecto del muelle de Olaso. Este proyecto fue el muelle ese que hemos conocido todos, que creo que se derribó hacia el año 2000, lo que quedaba ya. La verdad es que no funcionó muchos años, pero sí que es verdad que funcionó perfectamente desde que se hizo, porque se construyó por el marqués de Olaso, que era el propietario de la compañía Sevilla-Sanlúcar Mar, de los vapores que venían desde Sevilla a Sanlúcar y muchas veces también llegaban hasta Cádiz. Entonces, ¿qué pasaba? Que los vapores tenían que atracar en Bonanza. Esto suponía que, claro, tanto para los pasajeros como para las mercancías, especialmente para los pasajeros, era muy dificultoso llegar después hasta el pueblo desde Bonanza. Entonces, este muelle, que todos hemos conocido los últimos extertores ya, pues se hizo en Bajo de Guía y le dio una gran vida a la zona de Bajo de Guía. Y sobre todo por el tema de los vapores que no solamente transportaban pasajeros, sino también mercancías. Mucho pescado también se transportaba en estos vapores que estamos viendo. Y otra de las riquezas que teníamos en Sanlúcar, que se me ha olvidado antes, que era la patata. O sea, la papa sanluqueña era la tercera fuente de riqueza en Sanlúcar, que había hasta empresas exportadoras especializadas. Por tanto, todo este mundo que estamos viendo se desarrollaba a través también de estos medios de transporte. Y ahí vemos cómo, Bajo de Guía, con esta gran obra que se hizo, la plataforma, todo de hormigón armado, que era un material que para la época, esto se hizo en 1922, era muy novedoso. Pues observamos cómo la plataforma la hizo el ayuntamiento, el muelle lo hizo el marqués de Olazo, y también esos almacenes que vemos enfrente, como almacenes y oficinas. Y que eso después ya sería, la compró el ayuntamiento en el 41, y ahí es donde estuvo la cofradía de pescadores, y luego la fábrica de hielo, y lo que es hoy el centro de Doñana. Y también esas torretas que vemos ahí, que le dio… Esas torretas servían también como garita para cobrar el pasaje de los vapores. Pero eso le dio a Bajo de Guía una vida y una presencia muy buena. Si bien es verdad que los vecinos de Bajo de Guía siempre se quejaron, a lo largo del primer tercio del siglo, siempre se quejaron porque nunca las carreteras terminaban, o los caminos terminaban de hacerse y de adoquinarse hasta aquella zona. Siempre se quedaba justo ahí, digamos que en la esquina del marqués de Olazo. Bien, vamos a ver un poco la arquitectura de la época, pero esto más que nada para que tengáis una idea de los cuatro arquitectos municipales que van a trabajar. Porque estos arquitectos no solamente trabajan en las obras que hemos visto urbanísticas, sino también en estos hotelitos. Entonces, Antonio Areva lo que viene desde Barcelona y que nos va a introducir el primer modernismo en Sanlúcar. El primer modernismo es un premodernismo, pero de finales del siglo XIX, que él trae de la Escuela de Barcelona, el catalán y en Cataluña es donde estaba bulliendo el primer modernismo de España, pues nos lo trae directamente en Sanlúcar. O sea, que probablemente tengamos el primer modernismo en cuanto a arquitectura en Andalucía. Entonces, por eso es tan importante este arquitecto. Luego vendrá Manuel Hernández Álvarez Reyero, que está pocos años con nosotros, pero nos va a dejar dos o tres edificios magníficos de estilo modernista. Él trabajó también en algunas obras de Gaudí, como el Palacio Episcopal de Astorga, y conocía muy bien, digamos que era un arquitecto modernista total, cuando el modernismo ya estaba en plenitud. Luego también tenemos dos arquitectos sanluqueños, que son Manuel Romero Barrero, su padre era maestro de obras. Él fue arquitecto provincial y vino a Sanlúcar desde el 1831, que fallece. Y a partir de ahí viene Isidro Vital, que era sanluqueño y que a este chico el ayuntamiento le pagó los estudios de la carrera de arquitectura. E igual que pagaba también tres carreras de magisterio. Teníamos que seguir aprendiendo esto, ¿no? Bien, pues cuando viene Isidro Vital, curiosamente ya en el año 35, claro, ya trae otras ideas estéticas. Ya había pasado el modernismo, ya había pasado el regionalismo. Él viene con la escuela, en la escuela de Madrid se estaba haciendo ya la arquitectura moderna, estaba empezando a hacerse la arquitectura racionalista. Y claro, sus proyectos no fueron comprendidos por el ayuntamiento, ¿no? Esto es muy curioso también de observarlo y veremos algún ejemplo. Y por lo demás, pues, en cuanto a los arquitectos foraneos, tenemos el mejor plantel de todos los arquitectos que trabajaban en Sevilla en la época. ¿Por qué? Porque muchos de estos veraneantes eran sevillanos, como ya hemos dicho, y se traían a su arquitecto para hacerse su casa. Bien, y por lo demás, en cuanto a los estilos, ya veremos cómo conviven, porque, por ejemplo, en 1900… Bueno, esto es algunos elementos que… Bueno, para comentar por rapidito, para pasar ya un poco a las imágenes. A ver si ahora le doy yo a la tecla. Nunca mejor dicho. Eso. Bueno, vamos a distinguir dos grupos de edificios. Los que están dentro del casco histórico y los que se hicieron ya en las zonas del ensanche, que son la calzada y la avenida de Bajo de Guía y de las piletas. Entonces, en el casco histórico se empiezan a hacer edificios de finales del XIX, que nada tienen que ver con la casa barroca, antigua, la casa histórica del patio andaluz que todos conocemos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se van a ir dando una serie de diferencias, porque pertenecen ya a los estilos novedosos de la época del modernismo. Ahí tienen algunos elementos, como que están entre medianeras, que se adaptan al solar, que toman un solo volumen, se adaptan a las calles donde se incluyen y, bueno, pues tienen cubiertas de azotea. Y sobre todo lo que importa es el decorativismo de la fachada. O sea, que eso nunca, este tipo de edificios, como los que vamos a empezar a ver, nunca se habían visto en San Lucas. Este, por ejemplo, que está hecho en el estilo inglés. El estilo inglés se puso muy de moda para todas las zonas de veraneo. Pero, en concreto, este no se hizo para ningún veraneante. Este se hizo para José Hidalgo Colón, que está, que sabéis todos, que es la Casa Rosa, que está en la calle, en el Carril de los Ángeles, arriba de la barranca, y se hizo para ir para su esposa Ángeles Romaní, hacia 1895. Y aunque no tenemos él, el arquitecto probablemente se deba a Antonio Arevalo, porque él venía con estos nuevos conceptos y estas nuevas ideas estéticas. ¿Qué vemos que es el estilo inglés? Fundamentalmente en que, fijaros cómo, no tiene nada que ver con una casa tradicional nuestra. Está hecha en distintas unidades, con distintas alturas, distintas formas y anchuras. Los tejados son inclinados, con teja plana, esa teja plana que se llamaba francesa o marselleza. Luego esas mansardas que se abren, esas ventanas amansardadas que se abren en los tejados. Luego los huecos son siempre diferentes y está pintada en rosa probablemente porque en realidad la arquitectura inglesa, y eso lo vamos a ver en Villarrosa, por ejemplo, se hacía en ladrillos rojos. Al hacerse en ladrillos rojos originalmente, aunque ésta no se hiciera en ladrillos, sí que se pintó para que pareciese de alguna manera o se asemejase a lo que es el ladrillo rojo sobre el que van a resaltar todas esas molduras de colores ocre. Claro, esta era la arquitectura del color frente al blanco de la cal que habíamos tenido desde el siglo XIX. Bien es verdad que en la época barroca todo estaba lleno de pinturas de colores, y eso lo saben bien algunos de los asistentes que he visto hoy por aquí, pero sí que es verdad también que en el siglo XIX todo se encaló, bien por razones de desalubridad también o bien por razones de estética. Entonces, vemos un barrio alto, un barrio bajo, blanco, con los zócalos grises. Entonces, de esos grises y de esos blancos pasar a esta arquitectura del color fue realmente revolucionario en la época. De finales del siglo XIX también tenemos, pues ahí en los jardines delanteros, pues la biblioteca del infante Antonio Dorrián, que era el hijo de los duques de Montpanciel, que es el que vive en Sanlúcar durante temporadas en este tiempo. Probablemente sea de finales del siglo XIX y, aunque no ha estado comentada, también puede que se debare valor. Tiene las mismas características que he comentado de la arquitectura inglesa. Está hecha la biblioteca, que por cierto creo que era la biblioteca antigua y creo que el techo se está cayendo, lo digo por si a alguien le puede interesar, y la casa del guarda, pues que también se hizo dentro de lo que es el estilo inglés, con esas vertientes, con esos tejados, con esas mansardas. Y luego para unirlo estéticamente al palacio, pues se le dio esas bandas de color en amarillo y rojo. Vemos aquí otro gran edificio que se hace en la época, en 1898, se hace para Juan de Arbueso este edificio de pisos. Había muy pocos edificios de pisos hasta el momento, eran casas realmente unifamiliares, ¿no? Entonces estos edificios aparecen en finales del siglo XIX y se hacen sobre todo para alquilar estos pisos. Vemos este edificio que todos conocemos, de la Plaza del Cabrido, que se hace con una gran monumentalidad. Este sí está documentado por Antonio Arevalo y vemos cómo aquí aparece ese primer modernismo que os comentaba, el que nos trae Arevalo directamente desde Barcelona. Y lo vemos en qué? Lo vemos principalmente en la decoración que tiene la fachada, en los frijos de cerámica, en los huecos distintos para cada planta. Veis que abajo los huecos son de una manera, en el que son de estilo, bueno, formando un poco el conopial. Arriba el arco rebajado. Más arriba tenéis unos arcos que son casi orientalistas. Y en la zona superior también observamos unas molduras que son muy, digamos, de distintas formas poliédricas, ¿no? De algún modo, donde esto ya es plenamente modernista. De ese primer modernismo que en Cataluña estaban haciendo Montaner y estaban haciendo Rubio o estaban haciendo algunos de los más importantes arquitectos modernistas en Cataluña. También fijaros en la crestería superior de carácter vegetal, que es propio del modernismo, pero que se inspiraba un poco dentro de lo que es el mundo goticista. Esos cieglos con esos doceletes encima, veremos cómo los repite a llevarlo también en la calle Bolsa. Justo enfrente tenemos un edificio que realmente da pena, ¿eh? Es lo que hemos conocido todos como Casa Martínez y que todos hemos ido allí. Pues este edificio es un edificio modernista de Álvarez Reyero, que os lo he comentado antes, se hizo en 1912 en estilo plenamente modernista. Ahí tenéis el plano de fachada. Excepto los remates superiores, se hizo tal cual vemos la fachada. Sin embargo, claro, pero no la hemos podido ver porque esta fachada, todos los tordos que se han colocado en las zonas inferiores, pues no nos han dejado ver la fachada en la realidad, ¿no? Pero si observamos cómo está ahora, porque parece que se ha quedado sin inquilinos, sin arrendatarios, y ahora podemos ver la fachada tal cual. Sin embargo, fijaros el destrozo que han hecho con los últimos comercios que han estado aquí. Se han cerrado esos vanos que eran balconcillos, esta parte de la izquierda, fijaros cómo han destrozado prácticamente lo que era el vano. Sin embargo, todavía vemos los elementos, ese arco que de entrada, que es propiamente modernista, y también la rejería, una rejería circular, con rosetas propiamente, bueno, pues el proyecto que hemos visto anteriormente, totalmente modernista, en 1912. Entonces, lo que no se puede es tener en pleno centro una fachada de esta categoría sin tenerla cuidada y sin que haya una gerencia de urbanismo que diga, mire usted, no ponga usted todo esto de estos colores, la persiana cuide a ver cómo lo ponemos, y, por favor, recuperen el daño que han hecho los últimos propietarios o los últimos arrendatarios, porque, claro, la fachada la vemos ahora y está de pena, pero si la recuperamos en su dimensión, seguro que no vamos a encontrar esto, porque esto es lo que hay, esto es lo que hay. Pero, claro, si la pintamos de dos tonos y le ponemos toda esa barándula encima, pues, lógicamente, no cuidamos lo que tenemos, eso está claro. Bien, y en ese mismo modernismo vamos a pasar, rapidito, porque son una serie de casas que hay en la calle Bolsa. Aquí tenemos una serie de casas muy interesantes de este mismo arquitecto que son precisamente de este primer modernismo. Esta casa también está ahora mismo abandonada, está en un estado realmente lamentable, y esto también habría que, bueno, el urbanismo tendría que instigar un poco a los propietarios para que esto no se… En vez de una casa del carril, dentro de un par de años vamos a tener 20 casas del carril, como esto sigue así, porque, claro, esta casa está en un estado… Estas fotografías anteriores, el otro día pasé yo por allí, está realmente en un estado lamentable. Bueno, pues, vemos cómo aquí también, esta es la fachada en el alzado, cómo hay un modernismo claro, es una de las muestras más interesantes de ese primer modernismo de finales del siglo XIX. Esta casa también se hizo para los herederos de Arhueso en 1898. Prácticamente todas estas casas de la calle Bolsa las hacen los herederos de Arhueso, de León de Arhueso, que fue el fundador de la bodega de Arhueso. Bueno, aquí tenemos un detalle y observa, fijaros, como la riqueza que tienen las morduras de las ventanas, todo decorado con elementos incluso nobles, como los materiales que se usan, como el mármol rosa, el mármol gris, y esos elementos que veis sobre las ventanas de arriba que recuerdan a la fachada de la bodega de Arhueso, que probablemente también se deba a Antonio Arevalo. Esta sí la tenemos documentada, pero las bodegas no. Algunos elementos aquí más decorativos. Fijaros la crecería superior que se parece a la que está en la Plaza del Cabildo. Y aquí incluso él coloca algunos elementos puramente modernistas, como son estos remates superiores tan llamativos, con estas veneras y estos elementos propiamente modernistas. Hay otra casa, un poco más adelante, que ya no es, digamos, tan llamativa, pero que es la casa del reloj, que se le dice, porque aquí es donde estuvo la primitiva almacén del reloj de León de Arhueso, cuando él empezó en Sanlúcar como dependiente, cuando llegó de Burgos. Entonces, fijaros cómo un elemento interesante es que la casa está hecha completamente de ladrillo, visto, esto tampoco se había visto hasta entonces en Sanlúcar. Esto se hace, esta reforma, hasta 1895. Y fijaros también cómo estos cierros, que le llamamos aquí, se parecen también bastante a los que están en la Plaza del Cabildo. También en las reformas de Arevalo. Y sobre todo Arevalo va, digamos, a explayarse en las zonas superiores, en lo que son los pretiles, ¿no?, de la azotea. Fijaros cómo ahí hacen unas pilastrillas con unas medias estrellas que hoy no lo he traído, pero fijaros vosotros cómo en la Plaza de Toros, que la construye él también en 1900, se observan también esas medias estrellas que son de carácter modernista, son elementos propiamente modernistas. Y luego ese final que tenemos ahí, ese remate tan precioso que tiene esta casa, tallado en piedra, no solamente con el reloj de sol, sino con el caduceo propiamente que es símbolo del comercio. El comercio que tuvo abajo León del Hueso y que después fue expandiendo, como todos sabemos, hasta llegar, bueno, pues, a alcanzar una gran fortuna, ¿no?, y fundar las bodegas. Bien, esta otra casa que está justo al lado, que, bueno, aunque es una casa, como estáis viendo, también muy clasicista en su composición, pero hay una serie de elementos que nos están hablando de un modernismo claro. Pero, ¿eh?, fijaros sobre todo en los remates de la ventana y especialmente, fijaros, en el pretil. O sea, yo creo que no hay un pretil más atrevido en toda San Lucas. Está realizado con rosetas, ¿eh?, que son de ocho pétalos y que nos están hablando de un lenguaje modernista claro. Cuando Arevalo, a lo mejor, el propietario, pues, decía, oye, mira, que es que me leen, que no me hagas una casa excesivamente llamativa. Pero él dejaba su sello siempre en estos pretiles, que, bueno, lógicamente son propiamente modernistas, que además lo vamos a encontrar, esta es la galería inferior. Estos son los patios de la época, patios ya con columnas de fundición. Se cambia la columna de fundición por el mármol anterior. Y fijaros cómo está decorada, precisamente, con esas mismas rosetas que tenemos en el pretil, en la talla de la madera. Bueno, enfrente tenemos uno de los ejemplos, quizás el más, diría yo, el más modélico de lo que fue la arquitectura regionalista sevillana. Esta casa ya se hace en 1924, la hace Pedro Sánchez Núñez para Manuel de Alhueso. Y fijaros cómo es como si estuviéramos en estos momentos paseando por el barrio de Santa Cruz o por cualquier calle de Sevilla, porque la composición es totalmente, de hecho, este es uno de los mejores arquitectos de la época en el regionalismo sevillano. Vemos cómo este regionalismo, porque el regionalismo, cuando hablamos del regionalismo, hay que hablar de que hay tres variantes. El regionalismo neobarroco, que sería este, el regionalismo neomudejar, que también tenemos muchas cosas. Aquí tenemos el neomudejar, aquí mismo. Pero, bueno, el regionalismo aparecerá más tarde. Esto es historicismo, esto sería historicismo neomudejar. Y también tenemos el regionalismo neoplateresco, que es lo que nos hará Aníbal González, la casa del Marqués de Villamarta, que es el actual, y es San Lucas. Bien, aquí, como vemos, se inspira en el neobarroco. Ahí tenemos cómo las industrias artesanales son las que salen hacia afuera, son las que se muestran ahora en la fachada. Como pasaba con el modernismo, tenemos la cerámica, la madera tallada en el guardapolvo, la forja en los tornapuntas que aguantan el guardapolvo, y el ladrillo tallado y el ladrillo visto, cómo se concibe para que resalte sobre el fondo blanco, para que darle un contraste de color al edificio. Y el regionalismo se asentó tanto y gustó tanto, que era lo que os comentaba antes, con el arquitecto Isidro Vital, que cuando llegó con su racionalismo nadie lo quería, porque era la desornamentación. Pero aquí todo el mundo se había acostumbrado, incluso digo más, todavía hay muchas, creo que muchas personas, que siguen haciendo edificios neoregionalistas. O sea, que es que ya a la altura en que estamos, pues ya realmente no es que no pegue, es que no se concibe, porque cada tiempo tiene su arquitectura y cada tiempo tiene sus formas estéticas, ¿no? Y para qué pasarse tampoco demasiado de tiempo. Bueno, pues en Sanlúcar hubo mucho apego al regionalismo sevillano. Vemos cómo esta casa en la calle San Juan ya se hizo hace en 1941, o sea, pasada ya la guerra, y se hizo en ese regionalismo precisamente sevillano. De todas maneras, tampoco habían pasado muchos años, pero bueno, ahí tenéis el proyecto que es de Isidro Vital. Él lo concibe un poco más clásico, con menos ornamentación, sin embargo, la estructura es la misma, como estáis observando, y se hizo en ladrillo visto con esa cerámica sevillana tan bonita que realmente lo que se hace es la primera crujía, porque la casa es una casa magnífica del siglo XVII o del siglo XVIII, una casa barroca, pero la primera crujía es la que se derriba para hacerla de nuevo. Y se hizo en este regionalismo sevillano, como estamos viendo. También, diez años antes, en 1931, tenemos otra corriente estética, que es precisamente este racionalismo, esta arquitectura moderna que va a irrumpir en los principios de los años 30. Esta casa, que no está protegida, en la plaza de San Roque, es uno de los primeros ejemplos, y un magnífico ejemplo, fijaros en el proyecto, de lo que es la primera arquitectura racionalista, la primera arquitectura que va a reaccionar ya contra tanto ornamentación anterior. Todo tuvo su momento. Ahora ya es la propia arquitectura, con las molduras, con los moldurajes, con los elementos, digamos, más constructivos, los que van a conformar la decoración de la casa. Bien, pasamos ya hacia adelante y vemos otro edificio impresionante que nos deja Antonio Arevalo. En 1896-1897 construye el Hotel Los Cisnes para Guillermo Garvey. Guillermo Garvey, como todos sabéis, era hijo de Binatero de Jerez, pero tuvo aquí negocios en San Lucas. Incluso el coto de Doñana, en 1900, era de Guillermo Garvey. Entonces, él hace construir este hotel Los Cisnes, que era el más elegante que había en San Lucas, aunque había otros varios, pero aquí es donde, digamos, se quedaba la gente que venía un poco más acomodada. Vemos aquí la fachada, que también la concibe de una manera muy clásica, en su composición, muy equilibrada, pero va a introducir elementos que ya hemos venido viendo, como la azulejería cerámica, como, pero sobre todo, en la zona superior, que es donde Arevalo se vuelve a explayar con ese ático y ese pretil totalmente modernista. Observamos cómo en esos cuadrantes que va jugando, con el volumen de los rectángulos superiores, con ventana cegada y ventana abierta, y esa coniza superior sobre, donde en los intersticios se van introduciendo elementos cerámicos. La rejería es totalmente modernista, de carácter vegetal, y también esos penachos superiores que Arevalo los concibe, pues, en un pleno modernismo, con una volumetría, con formas curvas, que viene directamente del lenguaje modernista. Guillermo Garvey también se va a hacer su casa. Aparte de que hace el hotel, pues, al lado, lo que es hoy el S.A., ¿no?, y que fue comandante de Marina en su momento, pues, esto fue realmente el hotel de verano de Guillermo Garvey. Él viene con su hermano José, que también los dos eran solteros, y se vienen a pasar bastantes temporadas a Sanlúcar. Pero fijaros dónde se hace la casa Guillermo Garvey, en el mejor sitio de Sanlúcar, porque es justo enfrente de la calzada. Cuentan las crónicas periodísticas, que es muy gracioso, cómo desde la azotea colocaban unos focos eléctricos hacia la calzada, en verano, con distintos colores. Entonces, bueno, pues, este edificio también se lo va a hacer Alevalo, se lo termina en 1902, y vemos que también en su composición es bastante simétrico, equilibrado, pero que arriba observamos, y cómo también aparece un elemento nuevo, que es el ladrillo recortado. Y el ladrillo es el que va a conformar todos los elementos decorativos que tiene esta casa, tanto en la zona superior como en los enmarcamientos de los vanos. Y arriba vuelve a esas formas cóncavas convexas del modernismo, que Alevalo era uno de los primeros. Y ya pasamos los hoteles de la zona… ¿Vamos muy mal de tiempo? Sí, ya son diez. Han pasado tres cuartos de hora o así. ¿Sí? Lleva la hora. Bueno, pues, voy corriendo, ¿eh? Entonces, tenemos varios elementos importantes en estos edificios que vamos a ver. Primero, que van a ser casas abiertas hacia afuera. En el centro lo que tenemos son casas abiertas hacia adentro, hacia el patio, hacia el patio interior, mientras que ahora se va a vivir una casa de veraneo. Aquí nada más que muchas de estas casas, otras no veremos que se hacen como residencia. Pero lo que se intenta es que haya muchas ventanas, mucha luz y mucha iluminación y mucha ventilación. Por las corrientes también higienistas de la época, que dicen que la construcción ha de tener mucha ventilación y mucha iluminación. De ahí que tenga tantas ventanas. Vamos a ver también cómo estos hoteles nuevos se van a rodear de jardines, cosa que no podía ser una casa en el centro, porque no le quedaba solar. Y otros elementos que ahora vamos a ir comentando. Bien. Uno de los primeros hotelitos que vemos, este magnífico, es la obra, quizás, modernista, más completa, que nos ha quedado en San Lucas. Es actual, bueno, ha sido, el Tartanero ahora mismo está cerrado. Ojo con los temas cerrados, porque es que los edificios cerrados, lo único que traen luego es que se van cayendo poco a poco. Bueno, de momento se ha conservado bastante bien, tal como lo proyectó Hernández Álvarez Reyero, como hemos dicho antes, que dejó el mismo que lo del edificio de Casa Martínez. Entonces, hizo este proyecto en 1912 para Luis Hidalgo Colón, para su casa personal. Y luego, ya después se fue vendiendo a distintos propietarios, que bueno, como Manuel Verón, Barón Fernández, pero eso sería muy largo de contar. Pero fijaros cómo el edificio, el porche, es totalmente modernista, incluso la rejería, cómo se sale del propio hueco para alcanzar las zonas de fábrica que tiene alrededor. Entonces, son elementos propiamente modernistas. El enfajado de todo el edificio, tanto en su fachada lateral como en su fachada principal. Y pero, curiosamente, en el proyecto no estaban estos preciosos balcones que le dan esa singularidad tan fenomenal a este edificio. Ya digo que es la mejor muestra del modernismo en San Lucas, realizado en 1914. Y por dentro, porque el modernismo se veía como una obra total, entonces, por dentro también todo lo que es los portajes, los cristales, todo está decorado con elementos, aunque se recuperó, pero los portajes son los originales, y todo con elementos florales, elementos vegetales del repertorio característico del modernismo. Bien, aquí tenemos un chalé que hay al principio de la calzada que se llama Villa Rosario, se hizo para Rosario Lora Vallejo, una empresaria de aquí de San Lucas, y lo hizo Isidro Vital de este modo. Entonces, él quería hacer ya lo que es la arquitectura racionalista, o sea, totalmente despojado de ornamentación, sin embargo, el ayuntamiento nunca lo dejaba. Por tanto, tenía que colocarle, como hemos visto antes, estos elementos decorativos en las ventanas, en el pretil, para que le aceptaran los proyectos. Bueno, fijaros, voy al revés. Bueno, este es otro hotelito que es una verdadera joya que está en la calzada, es este, el Hotel Miller. Este se hizo para otros sanluqueños, no era veraneante, era Emanuel Miller Ambrosi, era vinatero también, y se hizo este chalé, lo hizo Arevalo, en 1906, ese es el proyecto, y de 1907 se terminó. Fijaros cómo el proyecto es exactamente igual al que se hizo, excepto que el mirador, por ejemplo, pues está cerrado y anteriormente era abierto. Fijaros cómo la entrada la tiene en el ángulo, estos eran elementos característicos del mundo modernista. Vemos cómo también los elementos modernistas se ven en las molduras de los balcones y de los cielos, tal como se construyó. Pues precisamente, hace unos meses, pues se ha decidido en la gerencia de urbanismo, se ha dado permiso, aquí vemos el plano original, con el porche, que forma parte de la fachada, y la escalera angular. Pues se ha decidido que ya la escalera angular no se elimina y que se coloca la escalera al centro. Esto se acaba de comprar por un nuevo propietario y ha decidido que esto no forma parte estructural de la fachada. Este edificio está protegido, o sea, todas las fachadas están protegidas y, por tanto, los elementos estructurales de la fachada están protegidos. Desde mi punto de vista, desde luego, esto es una obra ilegal, aunque cuente con todos los beneplácitos y, sobre todo, porque es que lo que se nos ha desvirtuado, el origen y la concepción original, tal como lo hizo Arevalo, en 1907, con la entrada asimétrica en el ángulo. Entonces, pues aquí tenemos que están haciendo esta escalera al centro y han cerrado todo lo que era la escalera angular. Bien, vamos a ver otro edificio que es curioso porque no todos fueron tan monumentales. Ahora lo vemos así y parece que se hizo así desde el principio. Pues no, se hizo esta pequeña casa, que era de una planta baja, sencilla, para alquiler, probablemente, se hizo en 1912, 1913, en la calzada. Pero, cuando la compró en 1935 un jerezano, Isidro Bilbao, pues lo que va a hacer es que le va, lo veis ahí perfectamente, le construyó toda la zona alta. Esto se lo hizo un aparejador de Sanlúcar en el año 1935, y fijaros cómo, de todas las maneras, no se hizo exactamente igual. Fijaros cómo, este es el hotel actual, cómo los elementos que cambiaron fundamentalmente fueron las ventanas, que no se hicieron dobles ni de arco curvo, sino adinteladas, ¿no?, como las conocemos hoy. Ese chale también está cerrado y bastante abandonado. Entonces, todo esto yo creo que urbanismo debería de vigilarlo más, porque es que nos vamos a encontrar, ya os digo, con muchos de estos edificios en el suelo. Este es otro edificio interesantísimo, que en la foto está hecha cuando estaba en obra la zona, porque es un chalet doble. Este chalet doble lo hace uno de los arquitectos más importantes de Sevilla, Vicente Traver y Tomás, ahí tienen el plano, en estilo ya regionalista, pleno, en 1920, y lo hizo para Trinidad Cisneros, Delgado, que era, bueno, un abogado que estaba casado con una saluqueña, y hace este doble chalet. Pero, claro, luego, al pasar del tiempo pasó a distintos propietarios. ¿Y qué ha pasado? Que el último ha hecho obras en el de la izquierda y lo ha pintado de otro color. O sea, claro, esto desvirtúa enormemente la unidad con la que la concibió Vicente Traver y Tomás. O sea, yo desde mi punto de vista me parece que esto es una falta total, ahí tienen una foto muy ilustrativa, pierde completamente la unidad, la configuración unitaria con la que la concibió Vicente Traver, que nos dejó este precioso, porque es realmente una de las joyas que tenemos en la calzada. Bueno, pues yo creo que esto no debería ser así. Bueno, nos vamos para Bajodilla, nos vamos rapidito. Aquí tenemos el hotel que hizo Aníbal González para el marqués de Villa Marta y que recuperó también cuando algunos padres de alumnos y la propia directora del colegio entonces, del colegio María Luisa Tessi, se pusieron de acuerdo para recuperar el chalé que estaba bastante deteriorado. Y observamos aquí uno de los planos de Aníbal González, especialmente este, que es el de la fachada del Cerro Falón. Vemos cómo son distintas alturas, distintos volúmenes y que está totalmente decorado con ese regionalismo que os decía antes neoplateresco. Son elementos de candelieri, elementos propios del mundo plateresco, de jarrones, de escudos, que realmente es una obra ya de un regionalismo muy maduro, realizado en 1912 para entonces el marqués de Villa Marta. Aquí tenemos Villa Rosa, que fue el primero que se construyó bajo de guía, también se debe a Aníbal González, en 1902. Y volvemos a ese estilo inglés que hemos visto ya en alguna de las casas que he puesto anteriormente. Vemos el estilo inglés en ese ladrillo rojo y lo que sí es verdad es que esas dos terrazas que tiene pues no las tenía inicialmente. Luego, esto lo hizo para una señora sevillana, para Rosa Pedraza, por eso se llama Villa Rosa, y después en 1913 lo compró el conde de Garvey. Por eso tiene después el escudo del conde de Garvey. Es verdad que el constructor que la compró la mantiene perfectamente. Ojalá también los constructores mantuvieran otras casas que hay en la zona. Fijaros en esta otra que está cerca, que se llamaba Villaluz y que también la hizo Aníbal González en 1906. Es un proyecto magnífico porque dentro de lo que era el chalé, digamos, inglés, pues Aníbal González le adoba todos los elementos modernistas de aquella época. Como se ve sobre todo en el ático superior, en esa forma propiamente modernista y en los huecos. Fijaros cómo estaba hecha con piedra y con ladillo visto y cómo en los años 60 se perdieron los tejados. Deberían de dar problemas y los tejados se eliminaron. Pero, y el, y el, lo que es el pórtico. Pero, en nuestra época y ahora vamos a ver algún ejemplo cómo hay otros pueblos que se hacen otras cosas. Desde mi punto de vista el uso que se le ha dado a este chalé me parece un poco excesivo. Si queremos tener las obras de Aníbal González aquí lo que hay ahora mismo es una discoteca. Entonces, si queremos, tenemos un, o sea, tenemos una arquitectura magnífica realizada por los mejores arquitectos de la época. Podemos disfrutarlo nosotros, que eso es lo importante. Primero disfrutarlo nosotros como ciudadanos y después venderlo como recurso turístico. Sin embargo, si lo que estamos haciendo es esto, si tú pasas por la noche para abajo de guía o pasas para tomarte una tapa o pasas para, ¿cómo le dices a alguien que esto que estamos viendo aquí es de Aníbal González? Porque a mí se me cae la cara de vergüenza. O sea, yo no sería capaz. Pues este es el uso que se le está dando. Se han alterado el porche del edificio y la fachada posterior. Y esto es lo que hacemos en Sanlúcar con Aníbal González. ¿Y qué se hace en Aracena con Aníbal González? Porque en Aracena también dejaron muchas, dejó a Aníbal González varias muestras arquitectónicas. Pues aquí tenemos Aracena. Aquí tenemos Aracena. Esta es la ruta turística que tiene Aracena montada de Aníbal González. Tenemos que aprender, creo yo, muchas cosas todavía. Al lado de ese otro chalet nos encontramos con este otro que también no está documentado pero sí se le podría atribuir a Aníbal González y se hizo, pues, todavía con esa inspiración modernista de carácter neomudejar. El modernismo lo vemos sobre todo en esa volumetría arriba, en las ménsulas de arriba de los tejados y fijaros que este chalet que se conserva bastante bien, por cierto, pero le falta este porche tan precioso, modernista, que se hizo en la época. El chalet es de 1908 aproximadamente y se hizo para Antonia Labraña, era una señora sevillana que Aníbal González le hizo su casa en Sevilla, por eso es muy posible que quizás este también fuera de Aníbal González, fijaros, en el arco y en el pórtico propiamente modernista realizado todo en ladrillos recortados. Bueno, esto siempre se puede recuperar como han recuperado otros propietarios. Aquí tenemos un edificio modélico de Aníbal González, lo que hoy llamamos Villa Isabel, que se llamó antiguamente Villa Concha porque se hizo para Concepción Carreño y vemos cómo Aníbal González pues lo concibió también en 1906 el proyecto y el chalet se terminaría en 1907. Observamos cómo anterior de Villa Luz pues aquí lo que pasa es que se han conservado no solamente se han conservado los tejados es que se han repuesto o sea, con la última restauración que ha hecho Felipe Trigo y que hay que destacarlo porque realmente ha hecho una labor espléndida de rescatar esta obra tan significativa de Aníbal González porque en Sevilla se conserva mucho de Aníbal González pero es que aquí tenemos las primeras obras de Aníbal González cuando todavía aún no tenía el título de Madrid o sea, aún no había conseguido el título en ese mismo año en 1901 hace cuatro proyectos para San Lucas de los que dos se hicieron entonces lo arropó Arevalo pero claro para conocer la obra de Aníbal González habría que venir a San Lucas pero claro si lo que vamos a enseñar son discotecas pues miren ustedes mejor que no invitemos a nadie no porque después da como vergüenza bueno, sí que es verdad que este edificio se ha conservado y se ha recuperado especialmente bien fijaros qué vestíbulo tan precioso tiene cuando ya Aníbal González va viendo ese mundo de la azulejería del ladillo visto que va a hacer pleno ya en su regionalismo sevillano fijaros qué vidrieras modernistas yo creo que son únicas en San Lucas las vidrieras que conserva este hotel ¿no? de Aníbal González todo diseñado por él luego se hicieron algunas casas más modestas como esta en Neomudejar hay tres se hicieron para alquilar y Villa Carmen que también es un hotel muy monumental se hizo en 1904 para un banquero que había en San Lucas se llamaba Antonio Riedruejo y fijaros que se ve tan monumental pero también ojo porque se ha ampliado mucho fijaros cómo era Villa Carmen cuando se construyó entonces ¿qué se hizo? pues ese lateral que tenéis ahí esta nave lateral se amplió se cubrió y veis cómo ya ampliaron en el hotel es muy llamativo por su tejado verde de tejas planas francesas que también se ve en el pórtico luego en el 27 que era ya de Armando de Soto se hace toda la zona que tiene detrás o sea que lo que tenía era una sola planta y se hace a la misma altura que Villa Carmen por eso es casi un hotel doble y con esa monumentalidad bueno y esto no quería que se fuera porque es un proyecto maravilloso de 1908 en pleno modernismo un modernismo pleno como estáis viendo en todos sus elementos se llegó a hacer eran unos seis chalets adosados y se hicieron para alquilar esto se hizo para Ramón de Ibarra y se hicieron pues aquí vino muchísimas personas a alquilar estos chalecitos adosados pero como veis como en otros edificios se vio como una sola unidad un solo edificio con unas solas cubiertas y cada edificio desde luego tenía después su entrada y en esto de las esquinas era donde más la decoración modernista es donde más se explayó lamentablemente este edificio por los herederos de Ramón de Ibarra lo cedieron al ejército y el ejército pues lo dejó así como quedó en el 88 que fue para cuadra para caballeriza que en el 88 ya el ayuntamiento lo compró se tiró y se hizo ya por la junta el edificio que hay allí de recepción bueno y ese es otro problema que tenemos este es un edificio precioso es un modernismo magnífico con inspiración militar pero también por inspiración militar porque seguramente el propietario que era el general González Montero y que tenía por la documentación muchísimos genios o sea que porque pidió y pidió terreno pidió terreno de tal modo que se hizo este magnífico chalet que tenía hasta por debajo salía hacia la playa con los barcos entonces fijaros como está realizado que la junta lo único que ha hecho aquí es cerrarlo cerrarlo entonces ya sabemos lo que suponen los edificios cerrados entonces este edificio tan increíblemente fijaros en el porche que el porche nos está recordando todo ese edificio modernista que hemos visto desde el tartanero desde los otros porches que hemos estado observando pues ese porche hoy es realmente residual así pasamos por allí no se puede apreciar en su dimensión el edificio no entiendo cómo todavía no se le ha dado uso a este edificio que mañana o pasado será otra casa del carril luego en bajo de guía también se hicieron algunas casas más modestas pero por arquitectos muy interesantes no me quiero dejar bajo de guía sin esta casa que fue una casa saladero para poner saladero abajo y que se realizó y que se sigue manteniendo Villa María y que han conservado bastante bien nuestro compañero Álvaro está en discutir con Lola Moreno y que bueno pues que lo ha conservado de una manera elegantemente como estamos viendo tal como se construyó prácticamente esto se es una obra de 1919 de Romero Barrero esta era la vista de la playa que desde tenía entonces la calidad que entonces teníamos en la playa en la avenida de las Piletas tenemos el hotel del conde de Ibarra que se hizo en neovasco porque claro aquí cada cosa tenía lo suyo como hemos dicho como los Ibarra pues tenían ascendentes vascos pues se trajo a uno de los mejores arquitectos de aquel momento Manuel María Smith y en 1912 le construye este chalet tan hermoso que tenemos allí y que se conserva también bastante bien y que da también una imagen de esa Sanlúcar veraniega de esa Sanlúcar del primer tercio del siglo XX fijaros como hay elementos que son de la casa vasca como son esos elementos de ladrillo arriba con los entramados de madera cerca de los tejados eso es propiamente vasco incluso hubo elementos que se trajeron directamente del país vasco a Sanlúcar para construir este bonito chalet aquí tenemos los planos vemos como las cuatro fachadas están tratadas arquitectónicamente y desgraciadamente tenemos que poner lo que hemos llamado siempre el Hostal del Marqués que lo que es un otro edificio también parecido al anterior con la misma majestuacidad que se hizo para el sevillano José Yosengas lo hizo José Gómez Millán que de los Gómez Millán que es uno de los arquitectos mejores del regionalismo sevillano y lo hizo en este en este estilo que conecta con el estilo inglés por los tejados sobre todo y por los huecos y por incluso por los miradores poligonales que se le llamaban los by windows en aquel momento y aquello pues tanto fijaros la casualidad que José Gómez Millán que construye este chalet de Yoseng era compañero de la escuela de arquitectura precisamente de Manuel María Esmí que trabaja en Bilbao pero que viene a Sanlúcar a hacer la obra de Conde y Barra desgraciadamente este hotel se demolió en 1981 todos lo sabemos aquí tenéis los planos que son verdaderamente bonitos bien es verdad que entonces todavía no había una normativa urbanística como la que hay hoy hoy no se hubiera derribado con toda seguridad y los militares tampoco hubieran derribado los hoteles de Galán si hubiera habido una normativa que pena porque hubo una ley en la república de patrimonio histórico en el año 33 qué pena que esa ley no bueno qué pena que hubiera la guerra civil por medio porque si nos hubiéramos mantenido en la dinámica normal esa ley de patrimonio hubiera seguido para adelante era una de las leyes más novedosas y más progresistas de su época que se hizo en la época de la república sin embargo después lógicamente fue derogada no hemos tenido ley de patrimonio hasta el año 1985 bueno aquí tenemos alguna para que veáis lo que ha quedado en las piletas las piletas ha estado muy transformado lo que quedaba allí allí se reunieron como un poquito varios médicos muy conocidos de Sevilla este en concreto Villana se hace para Mauricio Domínguez Adame y se hace en regionalismo sevillano como estamos viendo el ladrillo visto dentro de lo que podían ser las formas de Aníbal González o de Piau de José Piau pero fijaros que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha hecho se ha demolido completamente y para hacer cuatro viviendas más vale que para eso que no recreen nada porque es que da un poco como hasta rabia porque de esto a esto pues efectivamente esto es un verdadero error luego se hicieron unos hotelitos económicos por Isidro Vital que se llegó a hacer algunos porque algunos albañiles y carpinteros se unieron entre ellos hicieron la sociedad constructora sanluqueña con la idea de hacer varios hotelitos de esto y en efecto lo hicieron uno de estos fue este que la foto realmente es muy mala esto se demolió para hacer el edificio que está al lado de Villana pero fijaros que ya era de carácter totalmente racionalista sin embargo nos ha quedado la documentación y nos ha quedado los planos entonces esta sociedad constructora es muy interesante también aquí tenemos otro edificio que está en aquella zona que se ha conservado más o menos bien pero fijaros es de 1920 pero fijaros como está totalmente ahogado dentro de las nuevas edificaciones que se han hecho allí porque aquella zona se ha construido verdaderos bosques de piso o sea todo ese concepto que estamos hablando del hotel con su jardincito alrededor todo eso ha desaparecido en esta zona ha quedado alguno esta sociedad constructora estos albañiles y carpinteros hicieron Villa Matilde que ha quedado bueno pues dentro de lo que cabe se conserva bastante bien dentro de un modernismo muy mesurado y este chalet que también muy bonito es Villa Dolores este lo hizo la sociedad constructora y se lo vendió a Manuel Barón de Sanlúcar de las bodegas Barón que por su mujer Dolores le llamó Villa Dolores está hecho en un estilo totalmente modernista pero fijaros el proyecto o sea lo que tenía realmente arriba era un solo volumen pero cuando lo compró en los años 80 Gerarda de Orleano le construyó la zona superior sí que es verdad que está construida con bastante equilibrio con respecto a lo que había pero hay que saber que el proyecto realmente no solo tenía arriba unas habitaciones y esas pérgolas superiores bueno finalizamos un poquito ya vamos terminando con este hotel que bueno que más que nada por el torreón que tiene que ya estas fotos antiguas esto ya no lo podríamos ver así con todas las construcciones que se han hecho este hotelito es el anterior a 1920 pero la torre Neomudejar que tenemos ahí la hizo un propietario que la compró Francisco Palma Cuadrado que la compró en 1966 y construyó este torre él era capitán de Fragata entonces para los permisos cuando se construyó la torre dijo que era para fines científicos o sea nos debemos de suponer que es que le gustaba la astronomía y todo esto y ya en La Jara poner otros ejemplos que han quedado que son unos chales magníficos y que sin embargo no están protegidos hay que tener mucho cuidado con esto porque en cualquier momento no podemos ver estos solares en La Jara sí que se construyeron varios aquí tenemos Villa Regla que se hizo en 1920 por Antonio Gómez Millán magnífico dentro de un regionalismo pleno sevillano de inspiración Neomudejar tenemos este que os decía yo antes que es como un cortijito casi en la playa esta es una acuarela de Ricardo Magdalena otro de los mejores arquitectos de Sevilla y que hizo para Carlos Piñar Pigman que tenía cuadras por eso os decía que venían muchas personas que se conservan todavía las cuadras en la zona de atrás pero realmente el hotel se conserva bastante bien dentro de lo que cabe y ya para terminar tenemos Villa Marbella que se hizo en 1930 la hizo Manuel Barbadillo y gracias a Dios que se ha recuperado se acaba de recuperar porque este chalet también estaba cerrado y bueno no sabemos ya lo que iba a ocurrir esta es una de las pocas alegrías que de vez en cuando nos encontramos en el patrimonio que venga alguien casi siempre de iniciativa privada porque pocas alegrías nos da la iniciativa municipal y bueno pues nos hace que nos podamos recrear todavía en estos edificios de la primera siento haberme retrasado muchas gracias muchas gracias y terminamos aplausos 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 aplausos